Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que te hayan pasado súper bien, de nombre mejor, gente. Hoy tenemos un video buenísimo, buenísimo por el hecho de que vamos a recordar viejos tiempos, amigos. Como lo vieron en el título y en la portada, vamos a conocer la historia de Condorito. Un cómic a nivel mundial explotó, yo lo llegué a leer en la escuela. La verdad que muy, muy lindo. Disculpen si escuchan música de fondo, están escuchando música. Vamos a ver, a conocer un poco lo que es su historia y su origen. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Hoy vamos a cambiar un poco la temática, recuerden que veníamos viendo lo que es la Copa América. Todavía hay muchos videos de eso, pero vamos a cambiar un poquito, vamos a buscar otros rumbos también. Para no aburrir porque hay gente que no le interesa el fútbol, entonces vamos variando. No, la que me mandé, estaba grabando, o sea, pensé que había apretado el botón para grabar. Y no estaba, no había iniciado la grabación. O sea que me miré los dos videos, porque vamos a reaccionar a dos videos. Me miré a los dos videos y cuando me despedí todo, que voy a terminar la grabación, me doy cuenta que no estaba grabando. Qué pelotudo, boludo. Qué es lo que pasa. Esta es la historia, detrás de uno de los personajes más queridos y emblemáticos del cómic latinoamericano, Condorito. Condorito. Este video fue creado por el dibujante chileno René Ríos, más conocido como Pepo, en 1949. Como una respuesta a la película de 1942, Saludos amigos, creada por Disney. En ella, el pato Donod y Goofy hacían un viaje simbólico por América Latina, donde encontraban personajes que supuestamente eran representativos de los países visitados. Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Chile estaba representado por un pequeño avión, llamado Pedrito. Pedrito. Pepo encontró insólita la forma. ¿Por qué le habrá puesto Pedrito? ...forma en que estaba representado su país, así que indignado, se puso a trabajar en un personaje que fuera más representativo de un chileno corriente. Fue entonces que se inspiró en el cóndor andino, ave que figura en el escudo nacional de Chile. Condorito es un híbrido entre un cóndor y un guaso, campesino chileno, que vive en la ficticia Pelotilleue. Una ciudad de adictos al fútbol y rival de su... Ojo, hasta banco tiene Condorito, hay un banco ahí, una catedral creo que es, o una iglesia. Esto parece un estadio, restaurante... Pelotilleue. Una ciudad de adictos al fútbol y rival de sus vecinos, Buenas Peras y Cumpeo. La leyenda entre los seguidores de Condorito, dice que estos poblados corresponden... Más adelante le doy el vuelto, señora. Nunca le he dado el vuelto. ...ponderían en realidad a las ciudades chilenas de Linares y Hierbas Buenas, respeto... Saludos para mis amigos de Linares, en especial para Eduardo Carramona. ...que inspiraron al autor. Junto a él, lo acompañan una gran cantidad de personajes. Su novia Yayita, su sobrino Cone, su amigo Don Chuma... ...garganta de lata, un genio y su enemigo natural, Pepe Cortisona, entre muchos otros. Condorito se caracteriza por su humor pícaro, ingenioso y ocurrente, que refleja las situaciones cotidianas de la vida urbana y rural. Como toda tira cómica, cada historia es independiente del resto y tiene siempre un final gracioso. Una característica que la distingue, es que al final de cada chiste, uno o varios personajes se desmayan, acompañado esto de la onomatopeya, Plop. O también pueden acabar con la exclamación, exijo una explicación, cuando las cosas no salen bien. Ok, esta la voy a aplicar, exijo una explicación. Cuando no entienda algo, le voy a decir. Su aspecto físico ha cambiado a lo largo de los años, desde un plumaje más abundante y una manta de guaso, hasta una apariencia más humana y despojada. El humor universal de Condorito, trascendió las fronteras de Chile y conquistó a toda América Latina. Sus aventuras, repletas de situaciones cómicas y personajes entrañables, reflejaban de manera ingeniosa la idiosincrasia de la región. Para llevar la risa más allá de las fronteras, los chistes de Condorito tuvieron que someterse a un proceso de adaptación. Los chilenismos más marcados se suavizaron y las referencias locales se transformaron, para que los lectores hispanohablantes de distintos países, pudieran disfrutar de las ocurrencias de este entrañable Condor. Desde situaciones cotidianas, hasta parodias de acontecimientos históricos, Condorito lograba captar la esencia de la vida latinoamericana con humor y complicidad. Se convirtió en un medio de identificación cultural para muchos, siendo parte de la niñez y la nostalgia de múltiples generaciones. El creador de Condorito sigue vivo todavía, no, calculo que no, no, habrá fallecido. A lo largo de los años, Condorito ha seguido evolucionando y adaptándose a los cambios de la sociedad. Ha aparecido en tiras cómicas, revistas, series de televisión e incluso en una película animada en 2017. Su humor atemporal y su capacidad de conectar con la audiencia lo han convertido en un referente cultural indiscutible. ¿Dónde está este monumento? Ha demostrado que el humor puede ser una poderosa herramienta para abordar temas sociales y políticos, sin perder su esencia de entretenimiento y risa. Condorito no es solo un personaje de cómic, sino un símbolo del humor y la unión en América Latina. Farmacia sin remedios. A través de sus risas y ocurrencias, han logrado trascender generaciones y fronteras, recordándonos que la risa es un lenguaje universal que nos une como comunidad. Abajo van a encontrar el link de ese video y después, ah mira, es del mismo creador, 20 datos muy entretenidos de Condoritos. ¡Mucho! ¡Cámbienme inmediatamente esta sopa de letras! ¿Está fría? No, pero leo puras groserías. El universo de Condorito, está plagado de historias e información que complementan el gracioso mundo de sus tiras cómicas. Pocos personajes son tan icónicos y queridos como nuestro Condorito. ¿Pero cuánto realmente sabes sobre este astuto Condor? En este video, te llevaremos a un viaje por 20 datos muy curiosos, que seguramente te sorprenderán y te harán reír. La inspiración real de algunos personajes, qué significado tiene la palabra Plop, o algunos datos sobre su creador René Ríos. A ver, a ver, a ver. Eso y mucho más repasaremos en este video. Me interesa, me interesa. Así que, ponte cómodo y prepárate, para conocer más acerca de este personaje, como nunca antes. 20 datos muy curiosos. Comencemos. El primer chiste de Condorito, se publicó el 6 de agosto de 1949 en la revista OK, y se titulaba Condorito y el león. El creador ya debe estar re fallecido. En él, Condorito se enfrentaba a un león en el circo, y lograba hacerlo huir con un chiste. La palabra Plop, que aparece al final de casi todas las tiras cómicas, es una onomatopeya, que se define como una palabra que tiene sonidos que se asemejan a lo que significa. O sea, es como el sonido que hace el personaje al caer. Condorito también surgió como un retrato irónico de la pobreza originada por la migración campesina a Santiago, en la década de los 40. Es por este motivo que Condorito se presenta como un personaje pícaro, campechano y pobre. Cortadito es un amigo no habitual de Condorito sin brazos ni piernas. Su nombre real es Apolo, pero desde que quedó lisiado todos lo apodan Cortadito. Dejó de aparecer en la década de 1980 por la Teletón. Actualmente sale de vez en cuando, en ediciones de colección. Wow, mirá, no sabía. Uno de los personajes más singulares del cómic, Huevo Duro, está inspirado en una persona real. Se trata de un funcionario de la embajada canadiense en Chile, que era tan pálido que parecía que no tenía sangre. El personaje de Don Chuma. O sea que, si sos pálido sos un huevo duro. Está inspirado en un amigo de Pepo, llamado Guillermo Chuma Muñoz, que era periodista y escritor. Pepo lo dibujó como un hombre alto y flaco, con bigote y sombrero, que siempre llevaba un periódico bajo el brazo. El personaje de Yayita, está inspirado en la actriz estadounidense Rira Hayward, que era muy popular en los años 40 y 50. Pepo la admiraba tanto que le puso su nombre a su hija, Yolanda Ríos, conocida como Yayita. El personaje de Pepe Cortisona, está inspirado en el actor argentino Jorge Salcedo, que protagonizó varias películas junto a Rira Hayward. Pepo lo creó como el rival de Condorito por el amor de Yayita, y le dio un aspecto exagerado y ridículo. No conocía a ese actor argentino. El personaje de Garganta de Lata, está inspirado en un amigo de Pepo, llamado Carlos González, que era cantante y guitarrista. Pepo lo dibujó como un hombre con una gran voz y una gran afición por el alcohol. Se nota. El personaje de Eugenio González, está inspirado en el actor y un... Che, los dientes parecen los míos. ...humorista mexicano Germán Valdés, más conocido como Tintán. Tintán. Pepo lo admiraba por su ingenio y su gracia, y le dio un aspecto similar al del cómico. El personaje de Checopete, está inspirado en el actor y comediante argentino Alberto Olmedo, que era muy famoso en Chile por sus programas de televisión. Pepo lo creó como un borracho simpático y divertido, que siempre tenía una copa en la mano. Los estilos cómicos que predominan en Condorito, son el humor blanco y la sátira. La edición es muy cuidada para que no aparezcan groserías u obscenidades. ...compeo es el único pueblo real que aparece en el universo de Condorito. ¿Esto está en el sur o norte? ¡Compeo! Está ubicado en la región del Maule, Chile. Ah, ok. Ah, o sea que está cerca de Linares, puede ser. Está por esta cita, Linares, Talca. Ok. Ok, ok. Es bueno tener en cuenta esto para mi ida. Y su nombre significa primavera en idioma Mapudungun. En el lugar se puede visitar la ruta de Condorito, y se transformó en un pueblo temático. En él se pueden encontrar figuras, murales y hasta locales comerciales que aparecen en la revista. ¡Oh, qué bueno! Pelotillewe tiene su propio santo ficticio, llamado Sanguchito, el cual normalmente se observa en la iglesia del sacerdote, el padre Venancio, sujetando un sándwich en la mano izquierda. Antiguamente, aparecía un letrero que decía, de entre sin golpear, o sea, entre sin golpear, clavado a la cerca que protegía la casa de Condorito. A fines de la década de 1980, el letrero desapareció. René Ríos, más conocido como Pepo, creador de este entrañable personaje, publicó su primera caricatura a los 7 años en el diario El Sur de Concepción. Animado por su padre, siguió con sus dibujos hasta realizar su primera exposición, a los 10 años, en la confitería Palette de su ciudad. Pepo, falleció de cáncer estomacal el 14 de julio de 2000, a los 88 años de edad junto a su familia. Pepo, falleció en el 2000, en el 2000 yo recién lo conocí, que el culo, sí, yo tendría que 4 años, tendría. Sus cenizas fueron dejadas en el mar frente a su casa de El Quisco. Su creación no desapareció, y se ha transformado en objeto de culto. En 1962, la revista Condorito publicó una tira cómica, en la que el personaje viaja a la luna, en una historia humorística que predijo el aterrizaje del Apolo 11. Esta creo que es una de las revistas más vistas, más vendidas. O sea, acá en Uruguay abundaban de esta revista, recuerdo. Siete años antes de que sucediera. Aunque Condorito es... Ok, o sea que fue una predicción. Una onda de los Simpsons. Principalmente conocido en América Latina, ha sido publicado en más de 120 periódicos en todo el mundo, incluyendo lugares tan lejanos como Finlandia y Japón. Wow. En el año 2019, Cartoon Network estrenó una serie de cortometrajes de un minuto de duración, y muestra las aventuras de Condorito y sus amigos cuando eran niños. Los personajes tienen un estilo de dibujo más moderno y el humor se adapta a las nuevas generaciones. Sí, no, pero le sacan así. La serie también tiene cómics digitales que se publican en las redes sociales del canal. Desde su humilde comienzo en las páginas de las revistas chilenas, hasta su presencia en todo el mundo, este personaje se ha ganado un lugar especial en el corazón de millones. Su humor atemporal y personajes entrañables nos han hecho reír durante generaciones. Así que, la próxima vez que lo veas en una revista, o encuentres una de sus historias, recuerda estos datos curiosos y disfruta de las ocurrencias de este icónico personaje de la historieta latinoamericana. Amigos, los dos videos los van a encontrar en la descripción de este video. En teoría, grabé como media hora, porque grabé la primera parte y no estaba grabando, y bueno, después me di cuenta que no estaba grabando y tuve que volver a grabar. Y grabé mal el inicio, entonces volví a grabar. Qué interesante conocer los datos de Condorito, conocer un poco la historia. Yo pensé que era, no sé, ponerle de 1960, no imaginé que fuera de 1940. Tiene un montón de años. Qué cosa que, viste, que a veces no tenés datos de cuándo se iniciaron, de cuándo se crearon las cosas. Está bueno conocer un poquito más estos detalles para no andar diciendo a portugueses como lo que dije al principio, así, el creador estaría vivo. Entonces, viste, que para eso sirven las reacciones, para recordar cosas que quizás en algún momento, en alguna charla con algún amigo, la podés intercambiar. Se creó este personaje debido a la película de Disney, en la cual iban recopilando información de distintos países. O sea, Disney representó un personaje de cada país. Y a Pepe no le gustó el que le pusieron a Chile, que era Pedro, y ahí creó Condorito. Pero, vieron, todo sirve para informarse, informarse. Gracias, gente, por ver el video. No olviden suscribirte, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. ¿Quién le gustó cómo quedó acá abajo? Vieron que cada tanto voy cambiando. Ahí quedó la tribu de Mac. Ah, la arreglé ayer. Vieron que ayer hice la transmisión en vivo. Ah, pero no le cambié acá. Vieron que acá arriba dice Copa América. Bueno, la cambié, pero no sé dónde está. No la puse ahí. Pero la cambié, la arreglé, la arreglé. Bueno, ahora sí, me despido, gente. Que pasen muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.